El cáncer de mama se mantiene a la alza entre las mujeres veracruzanas, por ello el 8 de marzo se llevará a cabo la tercera pasarela rosa en beneficio de las pacientes que luchan contra la enfermedad. Araceli Casarín, asesora de imagen, señaló que el boleto tendrá un costo de 300 pesos y lo recaudado será para apoyar a las mujeres que están recibiendo el tratamiento contra el cáncer. Son 20 modelos que van a estar desfilando con diseños de dos diseñadores del puerto, mexicanos, todas en tono rosa, todos los vestidos son de acuerdo a su estilo, a su tipo de cuerpo, ¿para qué? Para que las empodere y las realce. Exhortó a los veracruzanos para que se sumen al proyecto de Casamam y puedan realizar aportaciones en especie o económicas, ya que son muchas las mujeres que necesitan estudios, medicamentos e incluso despensas para salir adelante de la enfermedad. Y aquí lo más emocionante, más emotivo y lo más bonito es que la gran mayoría somos mujeres, sí, o sea, mujeres, por eso es mujeres apoyando mujeres, sí. Y aquí, bueno, a mí lo que me corresponde y lo que me toca es empoderarlas, hacerlas sentir que sí pueden, que van a estar perfectas arriba de una pasarela. El evento se llevará a cabo el 8 de marzo a las 8 de la noche en un conocido hotel de la ciudad de Veracruz. Se contará con todas las medidas sanitarias. Pogarris en la cámara para imagen del Golfo, Laura Morales.